Estudia en Marketing en Seguelipae y gradúate como bachiller con la misma equivalencia universitaria. Destaca como un profesional completo, cuyo ADN es la innovación y la generación de valor para cualquier industria o negocio. Estudia en la escuela de negocios más moderna de nuestro país. Seguelipae, más de 50 años dejando huella. ¡Matricúlate ahora!